Hoy en Notimar Juana Rodríguez es posesionada como la nueva directora provincial del Consejo de la Judicatura A pocas horas de iniciarse el feriado por el 10 de agosto Las costas ecuatorianas son declaradas en alerta naranja por fuertes oleajes En Esmeraldas, autoridades toman las precauciones necesarias Para evitar inconvenientes con aquellos que tengan como destino turístico la provincia Sector comercial y ciento de familias son afectadas por constantes cortes de energía en el sur de la ciudad A nivel internacional, Estatua de la Libertad sería cerrada por un año y medio Para mantenimiento y mejoramiento de seguridad En Quinidez, sus habitantes se preparan para recibir a propios y extraños Que tengan como destino turístico este cantón por el feriado Aquí empieza su noticiero independiente y objetivo Sin temor ni favor Líder provincial en noticias Bienvenidos Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches a las puertas de un nuevo feriado en el Ecuador Estamos listos con las noticias Hoy es jueves 11 de agosto del año 2011 Saludamos contigo Alexander en Quinindé Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Lenín, amigos televidentes Un placer estar nuevamente con ustedes para darles a conocer el detalle de la información Gran cantidad de turistas que van arribando hacia la provincia de Esmeraldas También un incendio que se presentó en el cantón Quinindé Esto y más en el desarrollo de la información Así es, vamos a ir al detalle de las noticias porque Telemar es el líder provincial Esto es Notivar El poder de la comunicación Con cobertura provincial Amigos, si en las puertas del feriado el gobierno nacional a través de los departamentos emergentes Sobre todo el comité de operaciones Ha decretado la alerta naranja en todos los balnearios de la costa ecuatoriana Es para prevenir alguna dificultad que se pueda presentar con los fuertes oleajes que estarían llegando a la costa ecuatoriana Según informó el INOCAR Tenemos el informe El Comité de Operaciones Norte de Emergente Nacional declaró alerta naranja en toda la costa del Ecuador Se prevé que olas de hasta 4 metros de altura afecten desde la mañana en las costas ecuatorianas Por lo que se dispuso la evacuación de los pobladores en las Islas Jambelí, provincia del Oro Como parte de la emergencia, sin embargo en Esmeraldas No se ha tomado esta medida, pero sí las autoridades correspondientes se reúnen El capital de Puerto David Palma dijo algunas recomendaciones y aclaraciones para el sector pesquero Dispuesto como autoridad marítima es la suspensión de la actividad marítima artesanal En la franja costera, más o menos de unas 7 millas para adentro hacia la línea de costa Toda actividad marítima En la Secretaría de Gestión de Riesgos se reúnen y analizan la alerta naranja Que inicia desde este jueves hasta el próximo domingo 14 de agosto Oleaje alto que viene, un oleaje mucho más fuerte del normal Viene desde el sur con olas que se repasan los 2.5 metros Entonces preferible prevenir antes de que tengamos algún problema Palma asegura que no se prohibirá el turismo del feriado que comienza este viernes Pero habrá restricciones para los bañistas El oleaje afectará a la pesca y al turismo acuático Suspendí todo lo que son las actividades recreativas Como el peeling, las bananas, todo ese tipo de actividades que tienen algún tipo de riesgo Y con un oleaje de este tipo que se puede estar presentando En el país, los sectores más vulnerables son las localidades de Jamelí En la provincia de Loros, Salina en la provincia de Santelena San Mateo y San Vicente en la provincia de Manaví Pero igual en Esmeraldas, se alberten a los bañistas Por ello, la Capitanía, con apoyo del Congno, brindará información en las playas Puede estar presentando, a pesar de que Esmeraldas no está considerada dentro del sector de alto riesgo Sino que solo está hasta San Vicente Pero igual la seguridad y las previsiones son las que priman este tipo de actividades fuera de lo normal Por su parte, el Cuerpo de Bomberos ya tiene el contingente humano y material También para apoyar la acción Bueno, lo que es camillas, cuerdas, salvavidas Es lo que disponemos por el momento y esperemos que la situación no pase a mayores Helen Quiñones, Telemar Así es, esperemos que la situación no pase a mayores Simplemente son precauciones que se toman ante alguna dificultad que se pudiera presentar En otro tema jurídico, al parecer, empiezan a dar resultados estos cambios que se intentan hacer en el Ecuador En el tema justicia, la abogada Juana Rodríguez Lajones es la delegada del Consejo de la Judicatura para Esmeraldas Ella reemplaza en esas funciones al doctor Alejandro Ceballos El pasado miércoles 10 de agosto en la ciudad capital fue posesionada la abogada Juana Rodríguez Lajones Como la nueva directora provincial del Consejo de la Judicatura La cual llegó este jueves a Esmeraldas para asumir su cargo El compromiso de sacar adelante este proceso, el compromiso de Juana Rodríguez en el Consejo de la Judicatura La justicia es de cumplir con el mandato del pueblo soberano Que es la reestructuración de las Cortes en aras de que el pueblo del Ecuador Y especialmente acá en Esmeralda, tenga una justicia digna Lajones aseguró venir con proyectos, llevar a cabo un trabajo con transparencia y compromiso social El compromiso firme y decisivo de trabajar en aras de sacar adelante el proceso de reestructuración de la Corte Y tener una Corte digna de los enlaces esmeraldeños Pero también expresó su orgullo de representar al sector afroecuatoriano Donde en la actualidad, según Lajones, se está brindando los espacios para dar a conocer sus conocimientos Y la oportunidad para este sector Nuestra presencia en este país, en América, es de 500 años Y quisiera que el pueblo de Esmeralda no vea esto como una cuota política Sino más bien como un pago al trabajo forzado de un colectivo humano Que es la comunidad afrodescendiente de Ecuador 500 años de resistencia a todos los maltratos 200 años de exclusión Y eso nos complace, yo sé y tengo la convicción De que cada uno de mis hermanos y hermanas de mi provincia, de mi país Están contentos de que se haya considerado una persona como yo Que hoy estaré, mañana será otro Y eso es valioso Dentro de este proceso de reestructuración de las Cortes Hace un llamado al gremio de los abogados O la invitación formal a las y los abogados de esta provincia Para que juntos nos sumemos en esta loable lucha Que es la de poder sacar adelante este proceso de reestructuración de las Cortes De nuestra provincia Con imágenes de Michael Barco Para Telemar, Priscila Ratt Y retomamos el tema del feriado El intendente de policía César Cortés Se ha reunido con algunos comisarios Para poner en marcha un operativo Que busque de alguna manera que los turistas Reciban un trato justo Sobre todo en la venta de productos César Cortés, el intendente general de policía Anunció los operativos de control Que se van a realizar desde este viernes Por este feriado en los diferentes balnearios de la provincia Justamente porque queremos garantizar la seguridad Tanto de los esmeraldeños Los visitantes, tanto locales, nacionales y extranjeros Justamente para garantizar que sea un feriado tranquilo Estoy voy a estar al frente de varios operativos de control Que especialmente en los centros de diversión nocturna Que cumplan con los horarios establecidos Que también se ha reunido con los comisarios Tenientes políticos Y que todos están enfocados Para realizar un trabajo con compromiso Y hacer cumplir la ley Les ha dado las respectivas instrucciones Para que realicen de esta misma forma Los operativos de control en sus respectivos cantones Operativos no solo de control de funcionamiento Sino operativos que conlleven inclusive control de precios Control de peso y productos caducados Porque en esta época algunos comerciantes Inescrupulosos aprovechan para hacer su agosto Entonces en esto estamos poniendo mucho énfasis Por disposición justamente del señor gobernador Y por ende del ministerio del interior No habrán contemplaciones para aquellos Que no respeten los horarios ya establecidos Es de allí que también se hace un llamado Ya hemos hecho campañas socializadoras Indicando los horarios de funcionamiento Las contravenciones en las que pueden ocurrir las personas Y ya nos va a tocar actuar enérgicamente A los usuarios que en el momento que encuentran Alguna anomalía Algún inconveniente en la prestación De los respectivos servicios Que ellos adquieran O el consumo de alimentos Presenten sus denuncias en las autoridades competentes Con imágenes de Hugo León Para Telemar, Priscila Ratt Tenemos a continuación las informaciones Desde Quirindé con Alexander Y es que allí se ve un movimiento de turistas Hacia la provincia de Esmeraldas Bastante importante, Alexander Adelante Como lo manifiestan en importante La llegada de los turistas Hacia la provincia de Esmeraldas Lo que se ruega es tomar las debidas precauciones Pese a esto y pese a lo que manifestó El capitán encargado de los operativos Hoy ya se presentó un accidente En la vía Quirindé-Esmeraldas Aquí la nota Por motivo del friado Gran cantidad de turistas Están arribando hacia la provincia de Esmeraldas Con el propósito de pasar las vacaciones Señalan que el trayecto Santo Domingo Quirindé-La vía está en buen estado Pero la situación es diferente En el trayecto Quirindé-Esmeraldas Lo que obliga a tomar las precauciones De lo cual son conscientes Sí, estamos viviendo acá los tiempos Están en la carretera Por ahí ya están buenos Por acá no sabemos cómo estará todo el día Sí, están tomando las debidas precauciones A disfrutar con la familia de las playas Sí, con toda la familia Atácame Vienen en los diferentes balnearios Que ofrece la Tierra Verde Señalan que hay que aprovechar el friado Pero hacerlo con responsabilidad Parece bueno que tomen las medidas respectivas Ya que toda la carretera anterior está bien Y por un trance que esté así mal Está bien que tomen todas las preventivas Disfrutar con la familia de las playas de Emeraldas Así es, a disfrutar en este ferial Dicen que hay un aguaje Y que las olas están muy altas Entonces vamos a tomar todas las precauciones del caso Por su parte el jefe de los operativos viales Señala que hay que tomar las debidas precauciones Y que ya está distribuido el personal policial En diferentes puntos de la vía El comando sectorial ya ha realizado Nuestra respectiva orden de servicio Y ya tenemos los puntos establecidos En los cuales se va a realizar controles Pero por sobre todo dar una confianza A los turistas que van hacia los diferentes puntos Hasta los diferentes balnearios Para que se trasladen de una mejor forma De una forma segura Y que lo hagan sin contratiempos Además que señaló que hay que tomar las debidas precauciones Efectivamente tomar las debidas precauciones Gente que no conoce Y gente que conoce del sector Así hemos coordinado ya con las empresas Que se encuentran a cargo de estos trabajos Que se están realizando en diferentes vidas Para que ellos también pongan sus medidas de seguridad Para que advierten a la ciudadanía A qué distancia más o menos se encuentra Un determinado trabajo Para que no tengamos contratiempos Y que lo hagan pensando que detrás tenemos una familia Y personas que están muy pendientes de nosotros Minutos después nos encontramos con un accidente Entre este auto y este bus urbano del Cantón Quirindé Señala que por la imprudencia y el exceso de velocidad Se produjo este accidente Aparentemente por las disposiciones de falta de señalización Y falta de visibilidad En un vehículo se va encima del otro Así que no tenía las respectivas normas de señalización de seguridad ¿El procedimiento ahora cuál es? Detención de ambos vehículos Con cámaras de Félix Quiñones Alexander Zambrano Villagómez Telemar ¡Gracias! ¡Gracias!